Nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas Un trato justo Estás demostrando ser un buen líder Para haber desertado Solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? La única comida que queda es un cajón lleno de pescado poderoso Pero bueno, el pavo este ¿Dónde va? ¿Dónde va, loco? Solo la tenemos entera Jefe ¿Cuánto queda? Hay algo en el que puede hacer farfullar de miedo Hasta el más valiente El Mordor hasta las flores son mortales Aquí hay cosas peores que las flores Venga, sube, campeón He oído historias sobre espadas élficas tan afiladas Que podían cortar la piedra Fue esa carne humana ¡Eso fue hace miles de años! Los elfos son más débiles que un crevain flotando en un barril de dron Hostia, pero bueno, como me ve el bicho Venga, loco Vale, vale, vale Vale, ahora sí vamos a restaurar la salud por aquí Dijo que hay informes de que el Montana puede andar por aquí Así que atento Vale, vale Vamos, prontitas, aquí Aquí recolectando hierbecitas Vale, loco, venga Vamos Más plantitas Nunca creí que Sauron pudiera regresar La oscuridad se cierne sobre Mordor Pronto será imposible no sucumbir a ella Al comprender que no podríamos con los orcos Decidimos disfrazarnos de esclavos y colarnos en sus campamentos para liberar a los demás Una estrategia audaz En realidad, no Sobre todo acabaríamos como esclavos Pero al menos venimos vestidos como tales Cuando los proscritos me rescataron, me contaron que dirigías la partida que salió en mi busca Me ofrecí Los montaraces te habrían matado de haberte atrapado No podía permitir tal destino A ver la entrada Vale, vale, vale Lo cojo A ver Ahora hay runas A ver, tenemos por aquí Vale, esto no Mira, 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 mira ¿Qué es esto? Aumenta un 18% El daño cuerpo a cuerpo Vale, venga Vamos a ponerlo aquí Ay, mira Podemos comprar también Espérate, espérate, espérate Que tenemos aquí Tenemos aquí para desbloquear ya Esto Eh, no No podemos Ah, esto sí Esto sí Vale, 100 A ver Esto es el límite de salud Aumenta la salud 20 Límite de concentración Eh Desbloquear un espacio para runas en la espada Ah, amigos Este, este Runas de arco Y Daga Vale, vale, vale Nos vamos aquí a Son 60 Vale Sí Y Parar con Vale Nos faltan 10 para esto Vale Aquí, aquí, aquí Vale Entonces Probabilidad de golpe Vale 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 Tormenta Vale 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 La respuesta del combate Influencia de daño extra Los capitanes no Vamos a ponerlo a vista Sí Del arco solo tenemos esto Y la daga Solo esto Vale, vale, vale Vale Venga Venga, venga, venga Estamos haciendo fuerte ¿Y esto qué será? Aquí arriba Ya casi tenemos veneno suficiente Ardo en deseos De ver de cerca Sus efectos Vale Aquí tenemos pronto A ver ¿Dónde estamos? A ver Mira, pues ya que estamos Por aquí Vamos a A la torre esta Vamos a Que está aquí No No, 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 no No estoy abandonando No estoy abandonando Tú Tira Tira para allá Vale Vale Bueno No empatamos Vale Aquí tenemos otra Venga Ahí otra más ¿Dónde? Aquí a la derecha A ver si va a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale Esto es una plantelada Ah, mira Aquí Venga Venga, loco Con esto bastará Ahora solo tienes que echarla en el Brau ¿No le dan los orcos el veneno? No Pero si te ven Dudo que se lo beban Vale, sigiloso Los Uruks están junto a las puertas delanteras Por el bien de mis hombres Que no te vean Reuniré a mis hombres y esperaré Vale, espérate que voy a subir ahí Una vez despejado el campamento Voy a subir aquí, loco ¿Me da un segundito? Tranquilo, tranquilo Ya voy, ya voy, ya voy No No, tío Joder, entonces no puedo Tengo que recogerla otra vez, tío Vale, una aquí Y la otra estaba por allí Estaba por aquí Vale Venga, vamos, loco Con esto bastará Ahora solo tienes que echarla en el Brau ¿No le dan los orcos el veneno? No Pero si te ven Dudo que se lo beban Los Uruks están junto a las puertas delanteras Por el bien de mis hombres Que no te vean Reuniré a mis hombres y esperaré Nos haremos con el polvo fulminante Una vez despejado el campamento Pues claro Recuerda, Talion Que no te vean Esos Uruks Han matado a esclavos Por mucho menos Vale, eh Para envenenar los barriles de Krog Joder, encima tenemos arqueros Pues como quieres Como quieres que entre ahí Con los arqueros En serio, tío El intendente ha dicho Que le robé algunas armas Debería arder en el fuego de la puerta Vale Una mano Vale Otro o menos ¿Hay otro? Venga, guay ¿Vale, dónde están? Vale, tenemos Tengo que ir para allá 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 Quántos bolsos matamos ayer Creo que seis Por eso que debiéndonos Un barril de Krog Creo yo Vale, aquí abajo no tengo nada Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, esto es A por cual vamos primero Mira por allí Parece que no viene nadie Tranquila, bicho Uy, un hacker allí Ay, no tengo, no tengo balas Bala, digo Leche Mantener Vale, ahora creo que no está mirando No me extraña que esto arda tan bien Joder, te han detectado en serio Debo tener cuidado con los arqueros, tío Era un braguín creyente que era arriba Cuando combatís, en que te traes para dar fuerza La satisfacción de aplastar todo lo que es débil hasta reducirlo a polvo Ese intendente no hace más que holgazanelar Llevo siglos esperando tener nuevas armas Vale, loco Uno menos Vale, el arquero que es, tengo que hacérmelo Ah, no, pero vale, ese está muerto ya No me extraña que esto arda tan bien Vale, 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 vale Sí, sí, sí Si, Sí, sí, bebé, bebé Sí, sí, bebé Sí, bebé Vale, eso Me olvido de ello Vamos a por el siguiente Vale, está ahí Vale, loco Es un buen agente esto Venga, bien, bien Vamos, sube ¿Has oído ese ruido? No, no, ha sido tú nomás No, tío, ¿en serio? Joder Joder, loco Venga, vamos a hacerlo más rápido ahora No, bueno, sabemos ¿Qué pasa, bicho? Venga, loco Venga, loco Maldito Con lo que apesta, me sorprende que no lo vomiten al beberlo No, 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 cabrón Quería haber escuchado Ufff Qué bueno Vale, lo tengo aquí debajo Lo tengo aquí debajo Sube, sube, sube Sube, sube, sube Vale Vale, me queda uno Que está ahí abajo Que está ahí abajo Vale, me queda uno que está ahí abajo Vale, vale Vale, vale, guay, guay Ufff Ufff, me ha costado Ey Ven conmigo ¿Qué haces estoy escondido? Ven No 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 Que No Venga, misión cumplida. ¿Cómo nos hemos vuelto a quedar sin comida? Pensé que aguantaríamos varios días sin salir de cama. Venga, vamos a ver las cositas que... Eryn cantaba para los prisioneros encerrados. Se ocupaba de sus necesidades y los alimentaba. Su padre era el condestable. Un hombre duro y frío que impartía justicia de manera implacable. Ella procuraba compensarlo con amabilidad. La dulzura de su carácter aplacó no poco enojo y su contribución de cara a mantener la paz fue igual de importante, sino más que la de su padre. La belleza de su voz atrajo la atención de Irgon. Y ambos se enamoraron. Los proscriptos y los montaraces desconfiaban los unos de los otros. Cuando se casaron, Eryn superó el desdén con su naturaleza bondadosa. Cuando los Uruk la capturaron, Irgon se quedó destrozado, pero pese al cautiverio ella sabía que su amor la rescataría. No veas. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! ¡Mejora! Venga. Vale, tenemos aquí para mejorar veneno. Ah, pero esto ya lo hemos desbloqueado antes. Vale. Punto de habilidad. Eh... Vale, pero esta ya la tenemos. Vale, esta también la tenemos. Vale, detonar. Vamos a ponernos esta. Los enemigos contraatacados son echados hacia atrás y aturdidos. Venga. Sí, sí, sí. Confirmamos. Venga, guay, guay. Pues nada, gente. Vamos a dejar el tercer capítulo aquí. Tercero o cuarto. Seguramente lo divida en dos. Y nada, seguiremos dándole cañita. Me está gustando mucho, mucho, mucho el juego, eh. Y espero que a vosotros también. Así que... Si os gusta, dejad un like y... Nos vemos en próximos capítulos. Un saludo, gente. Escucharte. Si es un saludo, no? No.